¡Muchas gracias, papá! En este día, la diócesis de Cúcuta quiere presentar un saludo de felicitación muy especial para todos los padres. Hoy celebramos el Día del Padre, aquella figura tan especial en la vida de familia. La familia con el padre y la madre está llamada a educar a los hijos con responsabilidad. ¡Qué bueno, queridos padres, que su tarea y servicio dentro del hogar con sus hijos sea una tarea ejercida siempre con responsabilidad, con mucho amor, con mucha entrega! Hoy pedimos al Señor les bendiga, les iluminen sus caminos. Le pedimos a San José, que es modelo de todo padre de familia, les acompañe para que con sabiduría puedan guiar el hogar, puedan educar a los hijos. Y sobre todo puedan llenarse de la sabiduría con la cual San José acompañó a María y a Jesús en su vida para mostrarle el camino que le permite vivir según el Evangelio. Un feliz día para todos los padres, que Dios les bendiga y les ilumine en su tarea educadora, formadora y de ser padres.